hola mis amores hoy vamos a estar recreando este diseño de instagram lo voy a estar recreando en lo que es mi manita de práctica ya yo le tengo lo que son mis tics que son de la manita de práctica y bueno vamos a comenzar yo voy a estar realizando este diseño con lo que es el de 21 días voy a estar colocando este color capuchino voy a estar colocando dos capas primero colocamos una la llevo a curar en lámpara 60 segundos y luego colocamos la otra voy a estar colocando este color en lo que es el dedo índice meñique y mi dedo anular voy también a trabajar en el dedo del anillo con lo que es este pincel para hacer la técnica de degradado con gel como lo vamos a realizar bien yo coloco primero el color que va a ir en la parte superior y luego voy a colocar el color que va en la parte inferior que en este caso va a ser un color rosa como fucsia entonces yo voy a colocar estos dos colores aquí y ahora me vengo con mi pincel para difuminado me vengo a toquecitos voy dando toquecitos desde el color de arriba hasta el color de abajo luego voy a hacer al contrario voy a hacerlo hacia arriba hacia área de cutícula y este movimiento lo voy a hacer hasta que yo consiga ese difuminado entre ambos colores que no se me marque bien ven como ven allí ahora en el dedo del medio voy a estar colocando un color negro que es como el que está en la foto voy a hacerlo con mucho cuidado ahora sí voy a llevar a curar en lámpara 60 segundos y luego voy a colocar otra capa y nuevamente 60 segundos luego de esto me vengo ahora a hacer la segunda el segundo pintado es decir voy a hacer la otra capa de el dedo anular en donde voy a volver a degradar para que sea más intenso este tono bien hago lo mismo que hicimos al principio difumino hacia abajo y luego hacia arriba hasta que yo note o que yo vea que está bien difuminado que no se marcan estos dos colores si ustedes no tienen este pincel mis hermosas ustedes lo pueden realizar con cualquier pincel que tengan para gel o un pincel de cerda suave ustedes eliminan con su tijerita algunos algunos pelitos con la tijerita y les va a quedar el pincel tal cual ahora voy a estar voy a estar colocando este top mate en la uña del medio bien bien este es de la marca de j h ahora voy a estar realizando unas líneas con mi gel painting color negro y mi pincel para gel voy a trazar lo que es una curva o una semicurva en el lado superior de mi uña del dedo índice voy a remarcar voy a acomodarla en el borde y también voy a estar realizando lo que es un triángulo en el dedo meñique voy a hacerlo con mucho cuidado voy a colocarlo aquí voy a remarcar la línea acá con mucho cuidado este diseño les cuento que me ha gustado muchísimo la verdad queda impresionante yo lo vi en el instagram y quise recrearlo y espero que a ustedes les haya gustado y bueno lo quise traer para que ustedes así vean el paso a paso y ustedes también puedan recrearlo bien lo llevé a curar a lámpara ahora voy a estar utilizando perdón el gel painting también pero color café porque en la imagen tiene como unas manchas que son como las de leopardo en color café entonces yo también las voy a estar realizando con este pincelito para difuminar con mucho cuidado para así marcar lo que es este estas manchas en café ahora voy a realizar la otra semicurva de la parte superior en el área de la cutícula con mucho cuidado también voy a estar realizando lo que es el triángulo que va en el dedo medio que este triángulo va en color brillante para que se vea la diferencia entre el mate y el brillante así es como está en la imagen vamos a hacerlo con mucho cuidado yo lo estoy haciendo también con gel painting si ustedes quieren lo hacen con el mismo gel de 21 días no hay problema con mucho cuidado aquí me salió un poquito pero ya lo vamos a limpiar vamos a limpiar aquí con mucho cuidado poco a poco y también voy a estar realizando en mi dedo anular lo que es también como una B que tiene el diseño y por los bordes está totalmente pintado con negro también lo estoy haciendo con gel painting pero si ustedes lo quieren realizar con gel de 21 días no hay problema también lo pueden realizar este diseño también lo pueden realizar con esmalte tradicional simplemente que yo lo quise hacer con esmalte de 21 días bien ahora mi chica lo que vamos a estar realizando es que voy a estar cubriendo este espacio en color rosa con mucho cuidado voy a cubrir toda esta parte de color rosa voy a tratar de colocarlo bien finito para que me quede un rosa más clarito ya que así se ve en la imagen después que ya tengo todo esto listo yo voy a curar el lámpara 60 segundos ahora voy a estar trabajando con lo que es pintura acrílica color negro estas son de mi marca pero ustedes pueden utilizar cualquier otra pintura acrílica o el mismo gel painting si desean pero yo lo estoy realizando con esta pintura acrílica me estoy ayudando con un palito de dientes me gusta trabajar cuando hago animal print con estos palitos de madera y vamos dibujando poco a poco lo que es este animal print vamos a ir haciéndolo llenando toda la uña es muy fácil simplemente hacen como círculos que queden con líneas gruesas y finitas ahora me vengo a mi dedo meñique que vamos a estar realizando el mismo diseño vamos a estar haciendo círculos vamos a hacer unos puntos grandes puesto que así también es el animal print vamos a ir eso sí, tenemos que esperar que nuestra pintura acrílica seque totalmente bien, para colocar bien sea el brillo o el finish gel aquí ya yo tengo listo lo que es mi diseño con mi animal print ahora voy a estar utilizando lo que es voy a colocar lo que es finish gel en mi triángulo de arriba de arriba, perdón vean y lo llevé a curar en lámpara ahora sí voy a usar mi gel adhesivo para colocar los cristales que son mis últimas decoraciones que tiene el diseño voy a, no tengo tal cual los cristales ni las gemas que tiene la imagen pero lo voy a hacer lo más parecido posible coloco esta gema unos cristales voy a colocar también unos cristales acá grandes y unos más pequeños hasta eso les doy gracias mis chicas por estar aquí conmigo muchísimas gracias a todas aquellas nuevas suscriptoras y bueno si te gustó este video por favor manita arriba ayúdame a compartir y bueno mis amores espero que se encuentren muy muy bien que les haya gustado este diseño y recuerda suscribirte a mi canal si aún no estás suscrita y activar la campanita para que así no te pierdas ningún ningún video que yo esté subiendo y seas la primera en verlo así que bueno aquí coloco mis últimos detalles llego a curar en lámpara y esto ha sido todo mis hermosas las quiero las amo las adoro y bueno que tengan un feliz fin de feriado así que bueno así que nos estamos escuchando en un próximo video bye